Tres formas de visitar Parkland sin visitar el Hospital de Parkland. Número 1. Hay 15 clínicas comunitarias de salud de Parkland en todo el condado de Dallas que ofrecen atención crónica, visitas por enfermedad, revisiones y más. Número 2. Nuestros servicios móviles incluyen vacunaciones, mamografías, alcance para personas sin hogar, atención para el asma y visitas de atención médica a personas mayores en sus hogares. Número 3. Participa en estaciones de salud para importantes revisiones, como la presión arterial y la diabetes. Somos un equipo de expertos en salud disponibles en tu propia comunidad. Así es como nuestro equipo. Apoya a tu equipo. Para encontrar uno de estos servicios cerca de ti, visita parklandhealth.org barra your team. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!